Estamos aquí, estamos aquí. Mi gente, bienvenidos a esto que se llama Julio Herrera más la plataforma número uno para que puedas aprobar tu examen de manejo del estado de Nueva Jersey. Hola mi gente bella y hermosa, bienvenidos a la plataforma número uno para usted poder estudiar y aprobar sus exámenes de manejo del estado de Nueva Jersey. Mi nombre es Julio Herrera y esto se llama Julio Herrera más. Sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos como no, como si, como no a la mejor plataforma para usted poder estudiar y aprobar sus exámenes. Señoras y señores, inmediatamente ustedes llegan, lo primero que tienen que hacer yo siempre les digo, lo primero que hay que hacer cuando se llega aquí es, mire que si usted está en YouTube, usted tiene que hacer lo siguiente, mire darle aquí a la X para que se oculten los comentarios, luego le dan aquí al botón de like después que le da el botón de like entonces le dan donde dice live chat eso es lo primero que tienen que hacer darle a la X aquí le dan al botón de like y luego le dan donde dice live chat para que vuelvan los comentarios eso es lo que yo le pido siempre a mi gente de YouTube que hagan y a mi gente de Facebook miren aquí se los pongo a mi gente de Fairbus como dicen mucho por ahí AirFairbus AirFairbus bueno no me está apareciendo pero bueno la gente de Facebook por favor compártanme el video mi gente sus grupos que ustedes tienen de Nueva Jersey ah bueno míralo aquí donde está ya míralo aquí ahí están ustedes en Facebook ahí están llegando ahora son siete personas ahora mismo en Facebook miren lo que yo necesito que ustedes hagan por mí denle aquí al botón donde dice primero le dan aquí el botón de like sumamente importante y luego le dan donde dice compartir y le dan donde dice compartir público que lo agradezco mucho cuando lo hacen así o también le pueden dar a más opciones y compartir en un grupo entonces ahí cuando te le den compartir en grupo usted lo comparte en uno de sus grupos por ejemplo yo lo comparto siempre en mi grupo que ahí es que ese grupo es mío se llama examen de manejo Nueva Jersey preguntas claves ahí yo siempre lo comparto y también a mi gente de Facebook si ustedes quieren pueden colaborar con mi plataforma de la siguiente manera hay una opción que se llama donar estrellas ustedes pueden enviarme estrellitas y con esas estrellas ustedes me aportan para yo seguir haciendo este trabajo todo el mundo que acaba de llegar lo primero que tienen que hacer es lo siguiente síganme en Instagram señoras y señores ¿por qué me van a seguir en Instagram? porque si me siguen por Instagram automáticamente se les envían las preguntas que más salen eso es automático mire usted no tiene ni que preguntar mucho se les envían ahí las preguntas que más salen y por Facebook también eso ya está automatizado yo tengo un bot que le manda por Facebook y por Instagram las preguntas que más salen para que de esa manera ustedes también puedan aprobar su examen ya miles de personas en el estado de Nueva Jersey han aprobado con esos tres videos así que es importante seguirme en Instagram y seguirme en Facebook bien gente bueno vamos a comenzar de inmediato entonces les deseo buenas suertes a todos recuerden que los que no ponen ni un huevo son dioses del Olimpo los que ponen de uno a tres huevos o seis errores son perdón los que ponen cero huevos son ultra dioses del Olimpo de uno a tres huevos dioses del Olimpo de cuatro a nueve errores huevos serían simples mortales tienen que seguir estudiando y si ponen diez errores o más miren para el purgatorio porque no hay salida en ese momento bueno vamos a comenzar gente bella y hermosa y dice así ¿qué significa esa señal? A pare B no entre C este cruce de vía del tren y D ceda el derecho de pase ¿cuál sería la respuesta correcta mi gente bella? A, B, C, O, D ¿qué dice el público? ¿cuál es la respuesta correcta mi gente? vamos a ver díganme ustedes ahí ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? la respuesta correcta es la B todo el que dijo B la tiene correcta la respuesta correcta es la B que significa que no entre no entre simple no entre usted puede adelantar si la línea que divide los carriles es una línea A discontinua blanca B doble continua este amarilla C continua amarilla y D continua blanca ¿qué dice el público? ¿cuál es la respuesta correcta mi gente? A, B, C o D ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? correcto usted puede adelantar si la línea que divide los carriles es una línea discontinua blanca pero si fuera discontinua amarilla también puede lo importante es que sea discontinua la que no se pueden cruzar son las continuas bien si es continua no se puede o sea si es discontinua bien usted está dando vuelta hacia una calle de dos carriles dividida por una línea amarilla discontinua usted sabe inmediatamente que A está en una calle de doble sentido B que está en una calle de un solo sentido C que la calle está siendo reparada y D que usted debe quedarse del lado izquierdo de las líneas discontinuas que dice el público ¿cuál es la respuesta correcta gente? A B C o D correcto la respuesta correcta es la A usted está dando vuelta hacia una calle de dos carriles dividida por una línea amarilla discontinua inmediatamente usted sabe que usted está en una calle de doble sentido si fuera una línea continua no dividida entonces usted sabe que usted está en una calle de una sola vía pero en este caso es discontinua ¿verdad? ¿se entiende? bien ¿cuál de las siguientes recomendaciones no promueve una conducción nocturna segura? A mantenga limpio sus parabrisas B recuerde que las ventanas polarizadas reducen la visibilidad en la oscuridad C lleva una linterna en su vehículo y D la oscuridad mire los faros de los vehículos que se aproximan ¿cuál es la respuesta correcta mi gente bella y hermosa? A, B, C o D A, B, C, O, D que dice el público no los estoy viendo ¿qué pasa? Ustedes están como lentos hoy se los digo están como lentos hoy ¿qué pasa? no están contestando así que pongan la energía a esto recuerden que están estudiando para su examen ¿cuál de las siguientes recomendaciones no promueve una conducción segura? la D la D mirar a los faros de los vehículos que se aproximan ¿cuál de las siguientes recomendaciones no promueve una conducción segura? no sé por qué tanta gente me dijo que la B porque no es la B es la D si es que de dinosaurio lo pusieron ustedes un nuevo de dinosaurio ustedes lo pusieron bien para adelantar a un vehículo que va lento en una calle de dos carriles usted debe A no cruzar la línea central B encender y apagar las luces a los vehículos que vienen en sentido contrario C usar la cuneta y D usar el carril que es del tráfico en sentido contrario ¿qué dice el pública? a ver ¿qué dice el pública? todo el mundo contestando pero yo no los veo comentando ustedes todo está bien ¿qué pasa? ¿ustedes me están viendo? ¿hay algún problema con la transmisión? no los veo contestando díganme si sucede algo porque no los estoy viendo comentando ¿está bien la transmisión? sí o no díganme si sucede algo escríbanme ahí en los comentarios ¿me están viendo? ¿no me ven? no sé si me están viendo o qué es lo que pasa díganme Facebook YouTube ¿me están viendo? Facebook YouTube ¿me están viendo? ¿ustedes me están viendo sí o no? no sé si me están viendo ¿por qué no me están comentando? ok ok nada que no lo veo comentando entonces cuando no lo veo comentando me pongo un poco mosca como dicen por ahí bien decía que para adelantar un vehículo que va lento en una calle de dos carriles usted debe usar el carril del tráfico que es sentido contrario usar el carril que es del tráfico en el sentido contrario ok es la D cuando necesita cambiar de carriles es importante cuando necesita cambiar de carriles es importante a indicar su intención antes de hacer el cambio b fijarse bien para ver que no hay un carro en el lugar ciego c asegurarse de que el carril no está ocupado antes de entrar y d todas las anteriores ¿qué dice el público? a b c o d ¿cuál es la respuesta correcta gente? ¿cuál es la respuesta correcta aquí? a b c o d correcto la respuesta correcta es la D cuando necesita cambiar de carriles es importante hacer todo lo que está aquí si sus luces direccionales no funcionan usted debe usar raya para indicar que va a dar vuelta y eso es a su bocina b sus luces delanteras c señales con las manos y d luces de emergencia que dice el público julito de las poesías estás haciendo una buena labor para la gente latina ¿cómo? sah el rodríguez tu nombre es como árabe qué lindo nombre tienes raro diferente sah ¿cómo es la vaina? sah el j el sah el ya el sah el j el el interesante la respuesta correcta es la c señales con las manos si sus luces direccionales no funcionan usted tiene que usar señales con las manos para para poder hacerle señas a los demás conductores y entiendan lo que usted quiere hacer claro que sí un peatón un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo si un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo a usted tiene que sonarle la bocina b bajar la velocidad c acelerar y pasar frente a los peatones que son dioses del olimpo y d detenerse y dejar que los peatones pasen o que pasen los peatones bueno ustedes me entendieron cuál es la respuesta correcta mi gente bella y hermosa cuál es que dice el pública que dice el pública a ver no los veo comentando ustedes están lentos hoy díganme si está todo bien todo bien en casa ustedes lo están tratando bien en su casa todo bien cómo va su vida cómo está la salud cuéntenme qué es lo que pasa ustedes no me están comentando ustedes no son así conmigo ustedes siempre de una vez hasta sin yo decir la pregunta de una vez ustedes la contestan qué es lo que pasa hoy cuéntenme cuéntenme díganme sincerense con su julito sexy de la poesía díganme qué pasa todo bien en casa todo bien en casa estoy teniendo un problema aquí con el servidor pero un problema serio déjenme ver que me está dando un fallo me está dando un fallo el sistema dice que no un peatón empieza a cruzar su vehículo usted debe hay problema señores se me está frisando el sistema bueno ya volvió gracias a Dios un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo usted debe qué debe hacer qué debe hacer qué es lo que hay que hacer cuando un peatón se te cruza encima o en el medio mejor dicho cuál sería la respuesta aquí pero qué es lo que pasa estoy teniendo un problema señores disculpenme un problema aquí del sistema denme un segundito que tengo que resolver esto porque si no no voy a poder estudiar tranquilo no me dan estos fallos eso es una locura ok ya ustedes dijeron que la que la de verdad un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo usted debe detenerse y dejar que los peatones crucen claro que sí eso es lo que usted tiene que hacer muy bien puede seguir con cuidado en una luz amarilla sí a hay vehículos de emergencia cruzando su carril b si no hay peatones cruzando c si va a cruzar a la derecha y d si está en una intersección que dice el público ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? ¿qué dice el público? la respuesta correcta es la D la D la D es la respuesta correcta puede seguir con cuidado en una luz amarilla si está en una intersección es la D ¿ok? siguiente pregunta los carriles están reservados perdón esa señal significa que ahí dice este left lane solamente de 6 a 9 de la mañana de lunes a viernes a 6 a.m till 9 p.m matter of friday eso exactamente eso es el carril izquierdo solamente pueden parquearse ahí este de lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la noche ¿qué significa eso? a los carriles están reservados para vehículos con un número específico de ocupantes en el vehículo b se permiten movimientos específicos para dar vuelta desde carriles específicos c no debe entrar y d los conductores de ambos carriles son responsables por unirse al flujo de forma adecuada ¿qué dice el público? vamos a ver ¿qué dice el público? liga os quiero ver contestando tíos todo el mundo contestando ¿qué es esto? ¿qué es esto? la respuesta correcta obviamente es la A ¿verdad? esa señal lo que está diciendo ahí es que los carriles del carril izquierdo están reservados para vehículos con un número específico de ocupantes dentro del vehículo eso es lo que está diciendo ahí ¿qué significa esa señal? tanto que la hemos visto aquí a ceder el paso b intersección más adelante c siga a la derecha y d ceda el paso más adelante ¿qué dice el público? a ver a, b, c o, d ¿qué dice el público? vamos a ver gente bella ¿qué dice el público? correcto la respuesta correcta es la A ceder el paso ¿qué significa esa señal de tráfico? a, baje la velocidad y prepárese para detenerse solo si hay vehículos acercándose b, b, deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo c, continúe con cuidado a través de la intersección no siempre usted debe detenerse y d, b, c, 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 La respuesta correcta es la B. ¿Qué significa que está esta señal de tráfico? Deténgase completamente y continúe solo si aseguró hacerlo. Eso es lo que significa. Usted está manejando en una autopista dividida. Está manejando en una autopista dividida multicarril. Cuando veo o escucho una señal de vehículo de emergencia, usted debe a ignorar la señal. ¿Si hay otros carriles disponibles para vehículos de emergencia? B. Detenerse tan rápido como usted pueda. C. Bajar la velocidad, mover su vehículo para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía y detenerse. C. Y D. Aumentar su velocidad para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía. ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? Tanto Facebook como YouTube los veo un poquito lentos, oye. Ustedes no me están dando amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Correcto. La respuesta es la C. Bajar la velocidad, mover su vehículo para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía y detenerse. Correcto. Antes de dar vuelta a la izquierda, ¿es importante qué? Antes de dar vuelta a la izquierda, ¿es muy importante qué? A. Usted suene la bocina. B. Usted deje pasar a los vehículos que se están acercando. C. Muévase a la parte derecha del carril. Y D. Espere hasta que el tráfico que viene en sentido contrario tenga luz roja. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Vamos a ver si contestan ustedes. Ustedes están más lentos que un suero de miel de abeja hoy. No sé qué pasa. No sé qué pasa. ¿Qué pasa? Ustedes están más lentos que están acercando. Correcto. La respuesta correcta es la B. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. La respuesta correcta es la B. Muy bien. Antes de usted dar vuelta a la izquierda, es importante que usted deje pasar a los vehículos que se acercan. Muy bien. Un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo. ¿Qué usted debe hacer? Un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo. ¿Qué usted debe hacer? A. Usted debe... Perdón. ¿Y esta locura? Mira, 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 mira. No, 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 no. Increíble. Señores, miren. Ya yo me estoy poniendo viejo. Mientras maneja, debe detener su vehículo. Mientras maneja, debe detener su vehículo. ¿Cuál es la respuesta correcta, gente bella? A, B, C, O, D. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Perdón. Disculpen. La respuesta correcta es la de, obviamente, todas las anteriores. Mientras usted maneja, usted tiene que detenerse en todos esos lugares. Usted no debe cruzar una línea discontinua blanca o amarilla. A, cuando hacerlo interfiere con el tráfico. B, cuando da vuelta a la izquierda hacia un acceso privado. C, cuando el vehículo de enfrente de usted es de una persona con discapacidad. Y D, cuando pasa el carril derecho en una calle de un solo sentido. ¿Qué dice el público? A, B, C, O, D. Correcto, mi gente. La respuesta correcta es la A. Usted no debe cruzar una línea amarilla discontinua o blanca o whatever. Discontinua, blanca o amarilla. Cuando hacerlo interfiere con el tráfico. Ahí no puede. ¿Cuáles son los signos de un conductor borracho? A, zigzagueo entre carriles. B, manejar más despacio que el flujo normal vehicular. C, se detiene rápida y repentinamente. Y D, todas las anteriores. ¿Qué dice el público? Mi gente de Facebook, recuerden que solamente estoy en vivo en YouTube de lunes a viernes. Perdón, en Facebook estoy en vivo solamente el lunes a viernes. En YouTube estoy de lunes a domingo. O sea, que si ustedes quieren venir a estudiar en fin de semana conmigo, tienen que venir a mi canal de YouTube, Julio Herrera Más, y suscribirse. Vengan a YouTube, Julio Herrera Más, y suscribanse y activen la campana de notificaciones. Que aquí en YouTube estoy de lunes a domingo. Los fines de semana solamente en Facebook. Fines de semana solo... Perdón, Dios. Los fines de semana solo es... Estoy en YouTube. En Facebook no estoy los fines de semana. Si es que ya saben. Si quieren estudiar conmigo, si no me encuentran en Facebook, sábados y domingos saben que estoy en YouTube. Bien. Solamente para que sepan ese dato. Los que quieran seguir estudiando los fines de semana. ¿Cuáles son los signos de un conductor borracho? Yo, todas las anteriores. La D. La habilidad... Ah, estoy en vivo a las 12 del día y a las 10 de la noche. De lunes a domingo. De lunes a domingo en YouTube. En Facebook solamente de lunes a viernes. La habilidad para manejar de una persona se puede ver afectada por... La habilidad de una persona manejar se puede ver afectada por... A. El alcohol. B. Esta palabra no la voy a mencionar porque YouTube está muy fuñón. Vamos a decirle sustancias ilícitas. Aunque estén prescritas por un médico. C. Falta de sueño. Y D. Todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta cosita que dice el público? ¿Qué dice el público? A ver si oye, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público? Julito, tú sí estás flaquito. Ah, ese es el kit que me tiene nuevecito. Estoy flaco. Los que quieran comprar el kit escríbanme por Instagram. El kit de bajar de peso. 180 dólares aproximadamente con envío directamente a su casa y puede perder hasta 30 libras en un mes. Yo perdí 60 libras en dos meses y medio. Se lo mando por Instagram y por Facebook. También se lo mando por ahí el link. Y cuando lo compren, los voy a entrar en mi grupo de WhatsApp donde estoy yo motivándolos a ustedes a bajar de peso directamente. Junto con una nutrióloga para que lo hagan como yo lo hice. Si yo pude, usted puede. Ahí no hay errores. Si es que ya saben, gente. Correcto. La respuesta es la D. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Esta señal, ¿qué significa? El que dice 35 miles per hour. 35 millas por hora. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? A. Que el camino de más adelante se curva en la derecha. Baje la velocidad hasta la velocidad segura indicada. Inicio de autopista dividida. Baje la velocidad hasta la velocidad segura indicada. C. Una hacia el flujo vehicular. Baje la velocidad hasta la velocidad segura indicada. Y de camino serpenteante más adelante. Baje la velocidad hasta la velocidad segura indicada. ¿Qué dice el publica? A ver, ¿qué dice el publica? A ver, ¿qué dice el publica? Correcto. Correcto, mi gente bella. La respuesta correcta es la A. Todo el que dijo la A la tiene correctisísísima. Eso significa que el camino de más adelante tiene una curva a la derecha, ¿verdad? Entonces tiene que bajar la velocidad Hasta la velocidad segura indicada Que es 35 millas por hora En este caso Antes de cambiar de carriles ¿Verdad? Antes de usted cambiar de carriles A. Mire al lugar ciego solamente Si tiene un vehículo viejo Sin todos los espejos B. Empiece las direccionales Antes de entrar en el otro carril C. Ponga las direccionales Por lo menos 500 pies En las calles residenciales Y D. Siempre mire su lugar ciego ¿Cuál es la respuesta que ahorita Que dice el público? A. B. C. O. D. ¿Qué dice el público? Paran, paran, paran Paran, paran, paran Correcto La respuesta es correcta Mi gente oye hermosa Es la de Siempre mire su lugar ciego Muy bien Estoy notando que ustedes Me están poniendo menos huevos Quiero saber ¿Cuántos tienen aquí Más de un mes Estudiando conmigo? ¿Cuántos tienen más Más de una semana? Por lo menos estudiando Por lo menos estudiando Porque los veo muy Muy acopladitos Están poniendo menos errores Y eso me dice que tienen mucho conocimiento Para el examen Cuando maneja en caminos resbaladizos Cuando usted maneja en caminos resbaladizos No haga ningún cambio repentino En velocidad o dirección Cuando maneja en caminos resbaladizos No haga ningún cambio repentino En velocidad o dirección Veo mucha gente nueva aquí Ustedes los que son nuevos Estudiando conmigo Ustedes los que son nuevos Que no tienen mucho Lo que Veo gente en Facebook y en Youtube Que dicen que son nuevos Que no tienen mucho tiempo estudiando conmigo Solo una semana Unos días Tres días Ustedes están aprendiendo Más que cuando llegaron donde mí Díganmelo en los comentarios Si de verdad este curso Les está funcionando Si sienten Que este curso Ha sido didáctico Llevadero Entretenido Para ustedes poder aprender Si están aprendiendo De una manera digerible O si les está costando Captar la información Como yo los estoy Guiando Quiero saber Doña Rosario ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo? Ahí la veo comentando La quiero mucho ¿Cómo se siente usted? Muchas bendiciones Doña Rosario aprobó Doña Rosario aprobó su examen Para que ustedes sepan Hace muchos meses Y mírala por aquí saludando Dios me la bendiga mucho a usted Ahora no me puedo comunicar Tan fácil con todos ustedes Porque tengo un sistema Que comenta por mí Y habla con todos ustedes por mí Ya que Hay mucha gente que me escribe Me están escribiendo Más de 300 a 500 personas Al día Imagínese usted Ya yo no puedo Interactuar con todos Como lo hacía al principio Ah señores Señores Antes de continuar Yo quiero que ustedes Me feliciten Y se feliciten a ustedes Porque ustedes son parte De esto Miren esto señores Miren Antes de continuar Miren esto por favor Julio Herrera Más Acaba de llegar A 30 mil seguidores En YouTube Y ustedes Son parte de esos 30 mil Así que desen un aplauso Ustedes mismos Que lo vamos a lograr Vamos a llegar a 100 mil pronto Eso Quizá para mucha gente No sea mucho Pero para mí Es un gran logro Porque son 30 mil personas Apoyando esta plataforma 30 mil personas Que muchos Por lo menos Más de 15 mil O 20 mil Ya han aprobado Sus exámenes Son 30 mil sueños Que se están cumpliendo 30 mil personas Que están logrando Salir adelante En este país Y me le doy Muchas gracias a Dios Por poner mi plataforma Como una herramienta Que está ayudando A tanta gente Muchas gracias a todos Somos 30 mil ya Y vamos por más Eso es solamente El comienzo Yo quiero 100 mil seguidores Ser la meta principal Que estamos A un 30% De la meta Así que muchas gracias A todos Gracias por confiar En esta plataforma Primero en Dios Y luego en lo que hacemos aquí Muchas gracias De verdad También en Facebook Yo sé que vamos a crecer mucho Dios mediante ¿En cuál de las siguientes maneras El consumo de bebidas Alcohólicas Puede afectar Puede afectarle A usted En todo lo que está ahí Porque le disminuye El tiempo de reacción Puede Darle un sentimiento De confianza Falsa Daña su Daña su habilidad De pensar Y todas las anteriores Son correctas Todas las anteriores Son correctas Un conductor Debe estar Muy alerta Por motociclistas Ciclistas Y peatones ¿Por qué? Es difícil Verlos en el tráfico Obedecen Reglas de tránsito Distintas Tienen Derecho de paso Y no Tienen espejos Retrovisores ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Estás aprendiendo? ¿Ya aprobaste tu examen? Por favor aporta A esta plataforma Para seguir ayudando A más personas Hazme un aporte Por CELL Al 732-407-2066 732-407-2066 O puedes hacerlo Por Facebook Por las estrellas Donándome algunas estrellas Puedes hacerlo Por aquí mismo Por YouTube Y también Podrías hacerlo Por mi Cash App Que es Julio Herrera Más Julio Herrera Más Así mismo Como el Instagram Julio Herrera Más La respuesta Correcta Obviamente 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 Es La Es difícil Verlos en el tráfico ¿Cuál es de las sustancias? ¿Cuál es de las sustancias? ¿Cuál es de las sustancias siguientes? Puede perjudicar su capacidad Para conducir con seguridad Y puede resultar en un arresto por conducir bajo la influencia de intoxicantes DUI Eso significa DUI Significa conducir bajo sustancias Eso sí es peligroso en este país Mire Usted no quiera saber Bueno Usted tiene que saber A Alcohol Incluyendo cerveza Vino Y otros licores B Una sustancia controlada Como Sustancias ilícitas Mírala ahí Sustancias ilícitas Ilegales O medicinas recetadas C Una sustancia Inalentada La pintura Y D Todas las anteriores ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? A ver ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡Gracias! Julio Te voy a comprar el té Para rebajar Comple Comple Doña Rosario Escríbame Escríbame Que se lo va a mandar Automáticamente Cuando lo compre La voy a entrar al grupo De Whatsapp Bien Gente bella A ver La respuesta correcta Es la D La D ¿Cuál de la sustancia Siguiente puede perjudicar Su capacidad De conducir Con seguridad Y puede resultar En un arresto Para conducir Bajo influencia De intoxicantes O DUI Todo lo que está ahí Todo lo que está ahí ¿Qué significa esa señal? Ahí no me voy a detener mucho Porque ustedes saben Que eso significa Que hay una señal de tránsito Más adelante Hay una señal de tránsito Más adelante Eso es todo Cuando manejen una calle húmeda Usted tiene que recordar Que el pavimento Está resbaloso Inmediatamente Después de la lluvia Que manejar En calles húmedas Puede causar Que usted se deslice Que debe darse Un tiempo adicional Para usted detenerse Y que todas las anteriores Que yo dije Ahora mismo Son correctas Dígame usted ¿Cuál es la respuesta Está correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Dice Ana Moreno Que llegó tarde No Ana Nunca es tarde Si la dicha es buena Cuando usted maneja En calles húmedas Usted tiene que recordar Que el pavimento Es resbaloso Inmediatamente Después que llueve Se pone resbaloso eso Que manejar En calles húmedas Puede causarle un deslice Que tiene que darse Tiempo adicional Para detenerse Y que todas las anteriores Que acabo de mencionar Son correctas Bien No doña Rosario No es que yo no le contesto Por Instagram Usted sabe que yo le tengo Mucho precio a usted Lo que pasa es que yo Tengo ahora Un sistema Que le manda las preguntas A la gente El kit De adelgazar La ciudadanía Todo eso La gente Ya no soy yo Que hablo Es un sistema Tengo un bot Programado Un robot Que le contesta A la gente Automáticamente Ya no es tan fácil Para mí Poder atenderlos A todos Porque son Miles de personas Yo recibo diario Entre 300 y 500 mensajes De la gente Entonces Eso hace Que yo no Ya yo no estoy En En Condición De yo poder Atender Tanta gente Al día Es que es mucho Entonces tengo ese sistema Automatizado ahí Que es el que se encarga Por mí Entonces Para que Para agilizar Y eficientizar Que todo el mundo Reciba sus preguntas Del examen O pueda comprar El kit rápido Todo Todo Pero ya al final Eso es lo que hay que hacer Porque esto tiene que Seguir creciendo Tenemos que seguir Ayudando a más personas Si el nombre De un conductor Cambia por un matrimonio O divorcio Este debe Informar El cambio Esta pregunta es clave Atención Si el nombre De un conductor Cambia por un matrimonio O divorcio Él tiene que informar O ella El cambio El cambio del nombre Al MVC Departamento de motores Y vehículos MVC significa Departamento de motores Y vehículos Pero en inglés Departamento de motores Y vehículos O comisión De motores Y vehículos Es lo mismo Tiene que Anunciar ese cambio Dentro de A Dos semanas B Dos días C Cinco semanas Y D Setenta y dos horas Esta pregunta es básica Espero que todos Me la contesten Porque es una pregunta Básica Es una pregunta Muy importante Quiero que todos Me la contesten Todos 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 Paramparampam Parampararam La pregunta Tiene una respuesta Y la respuesta Es la A Dos semanas Señores En dos semanas Tiene que informar Del cambio Si alguien maneja Agresivamente Detrás de usted ¿Qué usted debe hacer? A Intentar apartarse Del camino De ese maldito Digo A una vez Se le va La guau Si alguien Maneja Agresivamente Detrás de usted Usted debe Intentar apartarse Del camino Del conductor Agresivo B Mirar fijamente Al conductor Cuando Lo adelante B C Acelerar Cuando lo esté Adelantando Y D Bloquear El carril De acelerar Adelantar Bloquear El carril De adelantar La respuesta La respuesta Correcta Es La A Intentar apartarse Del camino Del conductor Agresivo Que se Degrane Su vida A él Por ahí Pero no Con uno Ustedes Tienen muchos Sueños Sin metas Que cumplir Dejen que Él se Debarate Su vida Solo O sola Debe ceder El paso A los vehículos De emergencia A Nunca B Cuando vea Una luz Intermitente Roja O azul O escucha Una sirena B C Solo Cuando Otro vehículo Solo Cuando otros Vehículos Ceden el paso Y D Ninguna De las anteriores Que dice La gente Que está aquí Él publica Correcto La respuesta Es la B Cuando vea Una luz Intermitente Roja O azul O escucha Una sirena Solamente Debe ceder El paso A vehículos De emergencia Cuando eso Sucede Usted debe Mirar sobre Su hombro Para revisar Los puntos Ciegos Cuando Usted Se mueve A la derecha Del camino O cuando Sale Desde Un bordillo Siempre Que De la vuelta A la derecha Y a la izquierda Cuando Cambia De carriles Y todas Las anteriores Son correctas Que dice El público Claro La D Todas las anteriores Al conducir En una Carretera Cubierta De nieve Al conducir En una Carretera Cubierta De nieve Usted debe Mantener Una distancia De seguimiento Mínima D Es importante Esta pregunta Atención Nueve segundos Seis segundos Y escríbanmelo En letras No en A, B, C, O, D Escríbanmelo Aquí Escrito Para que Todo el mundo Se lo memorice Nueve segundos Seis segundos Tres segundos O un segundo ¿Cuál es la respuesta De ahorita Que dice El público Todo el mundo Escríbanlo Escríbanlo La respuesta La respuesta Correcta Es Seis segundos Muy bien Cuando vaya Por el carril De tráfico Puede Detenerse Para dejar Salir Pasajeros Puede Detenerse Para buscar Una dirección Puede Hacer Una vuelta En U O devolverse Si se equivoca De rampa De entrada De la autopista No se detenga Por ninguna razón Siga moviéndose Hasta que pueda salir De forma segura Del camino ¿Cuál es la respuesta Correcta Que dice El público Pero que Lo que dice El público Correcto Mi gente La respuesta Es la D Cuando usted vaya Por el carril De tráfico No se detenga Por ninguna razón Siga moviéndose Hasta que pueda salir De forma segura Del camino Si dos vehículos Llegan al mismo tiempo A un alto De cuatro direcciones Si dos vehículos Llegan al mismo tiempo A un alto De cuatro direcciones El vehículo De la izquierda Tiene que ceder El paso Al vehículo De la derecha El vehículo De la derecha Tiene que cederle El paso Al vehículo De la izquierda Use movimientos De la mano Para comunicar Sus intenciones Al otro chofer O muévasse Rápidamente Antes de que El otro chofer Tome su decisión ¿Cuál es la respuesta Correcta Que dice El público Liga Correcto Es la D Muévasse rápidamente Antes de que el otro chofer Tome su decisión Muy bien Esta es una señal Que significa Vehículos en dos direcciones Cambio de carril Cota baja O carril añadido Estás aprendiendo Ya aprobaste tu examen Por favor Aporta esta plataforma Para seguir ayudando A más personas Hazme un aporte Por sale Al 732-407-2066 732-407-2066 A nombre de Julio Herrera O búscame también En Cash App Igual que en mi Instagram Julio Herrera Más Cash App Julio Herrera Más También puede ser Por ahí Gracias Infinitas Esta señal Significa Vehículos En dos direcciones Vehículos En dos Direcciones Cuando dos vehículos Entran a una Intersección Desde diferentes Autopistas Al mismo tiempo ¿Qué vehículo Debe ceder El paso A Ninguno B El de la izquierda C El de la derecha Y D Ninguno Ninguno ¿Cuál es el que Tiene que ceder El paso A B C O D C 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 Tiene que ceder Tiene que ceder El paso Cuando llegan A una intersección De diferentes Autopistas Al mismo tiempo ¿Quién? Claro que sí El vehículo De la izquierda Siempre le va a ceder Al de la derecha Siempre 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 Ay Puse un huevo Espérate ¿Cuál huevo fue que yo puse? Ay míralo aquí La 33 Puse un huevo Gente Puse un huevo Déjenme ver Si dos vehículos Llegan al mismo tiempo A un alto De cuatro direcciones El vehículo De la izquierda Tiene que ceder El paso Al vehículo De la derecha Dios Pero eso es lo mismo Que yo acabo de decir Con la última El de la izquierda Le tiene que ceder El paso A la derecha ¿Y por qué Carajos Yo puse Muévase rápidamente Antes de que el otro Chofer tome su decisión Dios mío Yo tengo mucho En esto Y sin embargo Yo fallo Todavía O si uno De dinosaurio De dinosaurio Mano Ni modo Ya yo no soy Un ultradios Del olimpo Ahora soy un dios Del olimpo Que vaina Pero mira Eso fue lo mismo Que dije aquí El vehículo De la izquierda Y mira El vehículo De la izquierda Dios 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 Todo el que puso La A Dense un aplauso Porque Julito Falló ahí Un hombre Que ha llenado Esa pregunta 355 mil 200 millones De veces Pero nada Ya ustedes saben El vehículo De la izquierda Es el de la derecha No hay más Cuando cambie De carril Puede revisar Su punto ciego Al Usar el espejo Retrovisor B Usar el espejo Exterior Usar los espejos Retrovisores Interiores Como Interiores Como Exteriores Y D Voltear la cabeza Y mirar sobre su Hombro Que dice El pública Que dice El pública Vean Vean Que hay esta vaina Esto ya lo vimos O no Oh no Oh no Oh no 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 Esto no lo vimos Soy yo Que estoy loco Cuando cambie Cuando cambie De carril Puede revisar Su punto ciego Al voltear la cabeza Y mirar sobre su Hombre Al voltear la cabeza Y mirar sobre su Hombre Usted puede cruzar Líneas amarillas Continuas Se puede A Para dar Para dar Adelantar Esta pregunta es tricky Atención Atención Que esto es un gancho Usted puede cruzar Líneas amarillas Continuas Para adelantar A los vehículos Que se mueven En el mismo sentido Solo durante el día En cualquier momento O al dar vuelta Matías Flores Gracias por tu aporte Esta parte de mi vida Esta Pequeña parte Se llama Felicidad Gracias Matthew Dice el Hola Buenas Julio Una pregunta Después de Pasar el examen Teórico Cuanto tiempo Hay que esperar Para hacer El examen De manejo Tienes que esperar Tres meses Tres meses Tres meses Si eres mayor De edad Si eres mayor De 21 Y seis meses Si eres menor De 21 Muchas felicidades Muchas gracias Por tu aporte Querido Usted Usted puede cruzar Las líneas Amarillas Continuas Al dar vuelta Gente Al dar vuelta Al dar vuelta Vi mucha gente Que me puso Eh Otras Como que no se puede Si señores Hay una regla Usted puede cruzar Una línea Amarilla Continua Solamente Para hacer esto Mire Para usted Entrar a un exceso Cuando usted va a Entrar a un exceso Lo que usted no puede Rebasar Pero usted puede Cruzarla Para entrar a un exceso Para doblar una calle Para entrar a un driveway Usted está manejando En una calle Llena Y el acelerador Se atasca Usted debe A Sonar bocina B Frenar enseguida C Encender las luces De advertencia Y D Apagar el motor Con cuidado De no activar El mecanismo De bloqueo Del volante ¿Cuál es la respuesta Correcta? A, B, C o D Anuncio rápido Las personas Que están esperando El curso de inglés Ya casi está listo Vamos a tener Vídeos de inglés Aquí dos veces al día Inglés básico Desde cero También vienen Más videos De la ciudadanía Vienen incluso Estamos trabajando Incluso Un curso De alfabetización Aquí en Estados Unidos Mucha de la gente Que me sigue Me han comentado Que no saben leer Ni escribir Y los vamos a ayudar Con eso Yo voy a subir Un curso De alfabetización Para que se alfabeticen En menos de dos meses Van a estar alfabetizados O sea Desde la A Hasta la Z Hasta escribir oraciones Para ese curso Que va a ser gratis Aquí Tienen que comprar Una mascotita Y ponerse a escribir Lo que el profesor Que el profesor Le va a decir Para que se alfabeticen Hasta eso Vamos a hacer En este canal Así que ya saben Vienen muchas cosas Buenas por ahí Y esto se está Convirtiendo en una Plataforma de ayuda A los latinos También viene una Plataforma Para que ustedes Puedan hacer sus taxes De la mejor manera Le vamos a hacer Sus taxes Le vamos a sacar Su IT number Para los que quieran Hacer la cita Y no saben O no encuentran Una cita cercana Porque todo está acogido Le vamos a hacer Sus citas Le vamos a hacer También su declaración Jurada Le vamos a sacar Su IT number Todo esto Aquí en Julián Raramaz Así que No se preocupen La plataforma Ya está casi lista Y ha sido Mucho trabajo Y mucho esfuerzo Pero Lo bueno Hay que dedicarle Tiempo Yo no estoy durmiendo Casi nada Ni el equipo Que estamos trabajando En eso Pero Sé con Dios Que va a valer la pena Que mucha gente Va a ser beneficiada Que van a muchos sitios Y lo engañan Le cobran carísimo Por cosas que Que no Aquí lo vamos a hacer Tranquilos I got you guys Usted está manejando En una calle llena Y su acelerador Se atasca Usted tiene que Apagar El motor Con cuidado De no activar El mecanismo De bloqueo Del volante Una luz Amarilla Una luz Amarilla Intermitente Significa que Usted Debe Bajar La velocidad Continuar Con cuidado Continuar Si el camino Está despejado Detenerse Y continuar Cuando Aparezca La luz verde O detenerse Y continuar Si el camino Está despejado Que debe hacer A B C D A B C O D Correcto La A Si una luz Amarilla Intermitente Está Activa Significa que Usted tiene que Bajar la velocidad Y continuar Con cuidado Esta señal Ahí no me paro Eso es cruce De vía del tren Todos lo saben Cruces de vía del tren Cruces de ferrocarril Esa dos R Significa Railroad Crossing Railroad Railroad Eso significa Camino de riel O sea Camino de El riel ese De tren Eso es lo que significa Eso El Una No sé cómo explicarlo En español Es como Un En vez de la calle Pavimento Es el camino De los trenes Que es Donde cruzan Los trenes Si me entienden Alguien lo puede decir Mejor que yo En los comentarios Pero es básicamente La pista De los trenes Si está manejando Detrás de un autobús Escolar Y enciende La luz roja Intermitente De pare Que usted tiene que hacer A Usted tiene que detenerse A menos de 25 pies Al menos a 25 pies Bajar a la velocidad 10 millas por hora Acelerar y adelantarlo O detenerse Directamente Atrás del autobús ¿Qué debe hacer? A, B, C o D Obviamente Obviamente La respuesta correcta Es la A Detenerse al menos A 25 pies ¿Verdad? Muy bien Un conductor Un conductor Entra al tráfico Público Desde una entrada Para coches O un camino privado A Tiene el derecho De paso B Deben ceder el paso A los conductores Que ya se encuentran En el camino público C Pueden forzar Su camino Hacia el tráfico Y D Pueden asumir Que los otros conductores Cambiarán de camino De carril Perdón Para hacerles espacio ¿Qué dice El público? ¿Qué te digo Carnalito? La respuesta correcta Es la B Y Julito Sexy De las poesías Un conductor Que entra Al tráfico Público Si una calle Entrada Para coches Un camino privado Debe ser El paso A los conductores Que ya se encuentran En el camino Público Órale Neta que sí Güey Bien Cuando adelanta En una autopista De múltiples carriles Usted debe Asegurarse De que el carril Para adelantar Este despejado Adelantar Solamente Por la derecha Mirar Si viene Tráfico En el sentido Contrario Y no hay necesidad De encender Las luces Direccionales ¿Qué dice El público? ¿Cuál es la respuesta Correcta? A B C O D A Contestaron rápido Ustedes Eso Correcto La A Asegurarse Del carril Para adelantar Este despejado Muy bien Este señal ¿Qué significa? Dice Exit 30 miles per hour Significa Zona residencial Límite de velocidad 25 millas por hora La velocidad máxima Segura Para Una salida De autopista Bueno Ya lo veo Todo comentando Más rápido Que yo Correcto Es la B Eso Exit 30 miles per hour Es la velocidad máxima Segura Para salir De la autopista Es una salida Es una salida Una luz amarilla Intermitente Significa Que Se la doy Debe detenerse Y continuar Con cuidado Una luz amarilla Intermitente Significa que Usted tiene que Detenerse Y continuar Con cuidado No sigue A otros vehículos Demasiado Cerca Porque Se la voy a dar No tendrá Tiempo De detenerse Si el vehículo De enfrente De usted Baja La velocidad O se detiene Repentinamente Por eso Por eso No puede Seguir A otros vehículos Demasiado Cerca Al manejar De noche Requiere Tener más Cuidado Porque Un conductor No puede Ver bien De noche Ningún conductor Puede ver bien De noche A menos Que sea Batman Ahí si Podría ver Bien de noche Con su luz No se Como se llama Luz Biónica No se Que se yo Y esa señal Obviamente Significa Cuidado Con las Bicicletas Amarillo Advertencia Y una bicicleta En el centro Cuidado Con las Bicicletas Las flechas Iluminadas A veces Se usan Para Controlar Donde dar Vueltas En el carril Específico Una flecha Amarilla Pues Significa Lo mismo Que una luz Amarilla Circular Para el carril Indicado Obviamente Y con Esta Cerramos Que debe Hacer Cuando un vehículo De emergencia Se aproxima Mostrando sus luces Rojas O azules Parpadeando Que usted tiene que hacer Cuando viene un vehículo De emergencia Con su luz Encendida Pues usted tiene que Hacerse al lado Derecho del camino Y detenerse Completamente Punto Hágase al lado Derecho del camino Y deténgase Completamente Terminamos Hoy yo no soy un Ultra Dios del Olimpo Porque puse mi huevillo Mírenlo ahí Tengo un huevo Pero Aunque no soy un Ultra Dios del Olimpo Los que si fueron Ultra Dioses del Olimpo Pónganlo en los comentarios Pónganmelo aquí En los comentarios Los que no pusieron Ni un error Porque son Ultra Dioses del Olimpo Y ahí está Los que son Dioses del Olimpo Perdón Fueron los que pusieron De 0 a 3 huevos Y Todos ustedes Los que pusieron 0 o 1 a 3 huevos Son Dioses del Olimpo Así que Los que pusieron De 4 a 9 huevos Pueden pasar el examen Pero Pero Podrían tener problemas Y los que pusieron 10 huevos En adelante Miren Problema En serio Señores Para mí es un placer Servirles Recuerden que estoy aquí En YouTube De lunes a domingo A las 12 del día A las 10 de la noche En Facebook Solamente de lunes a viernes Si ustedes que están En Facebook Me quieren seguir Y quieren verme Los fines de semana En vivo Vénganse para YouTube Vénganse para YouTube Fácil Estoy de lunes a domingo Aquí en YouTube De 12 del día Y a las 10 de la noche En vivo De lunes a domingo Y Los Lunes a viernes Estoy Igual En Facebook No los fines de semana Si es que ustedes Quieren estudiar conmigo Facebook Vénganse para YouTube Busquen en YouTube Julio Herrera Más Y suscríbanse Y activen la campana Notificaciones Y van a estudiar conmigo También los fines de semana Y de lunes a viernes Pueden estudiar en Facebook No hay ningún problema con eso Si ustedes quieran los videos Con las preguntas que más salen Escríbanme en Julio Herrera Más Por ahí también Les envío el kit de adelgazar Para que pierdan Esas libritas de más Y se pongan papichulos Mamichulas Los quiero mucho señores Así es que Nada Pásenmela bien Los quiero que jode Y nos vemos en el siguiente video En esto que se llama Julio Herrera Más Hasta la próxima Bye